de parte de él el suyo y el suyo es de guanacu cruz yoana de parte de guanberto yoana de parte de gualberto gracias de parte de guanacu cruz del pobre y la vez y no quería por nada y no quería ver si de verdad es de serio dijo julio es en serio guanacu cruz del pobre y la que más leonardo gracias guanaco y gracias a un muñeco guanacu cruz del pobre guanacu cruz del pobre muchas gracias y el suyo de parte de que? de guanacu cruz del pobre guanacu cruz del pobre guanacu cruz del pobre guanacu cruz del pobre espere, espere, espere falta pey, falta pey, falta pey bueno, esto que voy a entregar también es es el vuelto de parte de la familia locos y es para la sirena ah es para la sirena es de parte de Pacelli y Melvin así que quedamos para aquí huela Gladys huela Gladys esas cuatro cajas que ves allí son tuyas para cuando te morás para cuando te morás es de parte de Pacelli y Melvin este tuyo cama anda usted ahí para mostrarles lo que es huela Gladys no lo anda si te la enseño Gladys si muestrelos es que no se puede sacar de ella bonita lo vamos a trabajar se va a molestar todos yo me he metido yo me he metido es el vuelto yo me he metido yo me he metido siiii uuuy la mía huela se le mueven yo se que quiere venir huela esta de respeto que caliente que me llamaron para ti es el iphone 13 es ese nada mas y nada menos es ese nada mas y nada menos wow Gladys es perfecto ahí donde quique las juro gracias Pacelli por ser tan linda conmigo desde que tenemos la amistad pues nunca me ha desamparado ha estado siempre conmigo en las buenas y en las malas y le agradezco mucho y bendiciones para usted para su esposo que la apoya y gracias Melvin también a usted y gracias a usted no gracias a vos también por su transmisión y gracias al viejo también porque me ayudó y gracias a Jonathan también vaya gracias a la familia López la verdad les agradezco aparte de eso a Conano también para ayudar a otra gente que siempre cosas de ayuda yo cuento con ellos porque siempre me ha dicho Melvin y la verdad que en todas las vidas que yo les he dicho ellos siempre están ahí yo lo que les digo es que Dios les multiplique no en material sino que se los multiplique en vida y en salud y a sus hijos también gracias a la familia López y nadie se estudió imagínese que ese premio se recuerda que les dije que habían premio valorado en 1200 ese 1200 estaba un poquito rebajadito y salió en 1000 dólares exactamente prácticamente imagínese usted ya que me enfocó gracias a Palomita por el regalo gracias a Dios gracias vaya sirenita terminó si gracias y no acabo de decirle gracias ¿cómo te lo vas a llevar? solo vos ajá si no te lo vas a llevar no nosotros te lo vamos a llevar yo no te digo que te ayudo porque yo estoy igual la voz de pato no nosotros te lo vamos a llevar si si no te lo vamos a llevar no hay problema gran sorpresa hija gran regalo gran bendición ajá porque está chulada ajá vaya huevo a usted le falta todavía si me falta el último regalo el último y ese basurero usted bajísimo jajaja jajaja ájajaja ajá que eso es de parte suya ajá está bien ajá ajá ya basurero que le dieron no sabes que es lo que me gusta de que ella no le guarda ningún resequimiento ajá, no le guarda rencor porque no, es y le dio si, no, le guarda rencor ah, zapato, pero zapato tiene montado esto, marica bueno, si va en el detalle pacha con la chicle, papá vamos ay, es que le gusta a él ay, es para el niño ay, es para el niño que va a tener basurero le pusieron como yo también es ahí está el cuchillo, hermano navaja, navaja un jueguito de reloj cuidado, cuidado que tal es un plato ajá o es plata o es un router de wifi hueva no me diga hueva 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 hermano, te doy un consejo antes que nada así como le dijo así como le dijo la chiclina a la a la Jocelyn no se lo presteja a nadie no se lo presteja a la Alejandra hijo por supuesto hueva hermano hermano su primo hueva 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 de parte de parte de la hueva ese es amor amando eso es amor papá eso es amor oh my god la felicidad que ha pasado no naciendo la loca que fue eso 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 pero le está dando eso papá hay ganas 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 gracias no ese es de parte de Guanaco Guanaco ya había nadie nadie no 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 seguramente no 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 seguramente la verdad no sabía él solo él solo me dijo él solo me dijo que porque hace hace unos días silencio hace unos días estuvimos hablando bueno casi todos los días hablamos pero tuvimos una práctica así varia más centrada entonces y me dijo él de que de que gracias por estar siempre con él y siempre en todo porque siempre nos apoyamos y a veces nos ponemos a contar nuestras cosas y entre ambos nos aconsejamos pues y me dijo por eso le voy a dar un buen regalo pero no me dijo que en realidad vos te esperabas una foto que estabas bien por lo menos pero pero gracias gracias la verdad hermano y yo siempre le he dicho cuando usted desee venir aquí está mi casa y esa otra casa no también mi cuerpo y en lo que yo le pueda ayudar la verdad que que yo siempre voy a estar para él porque siempre estaba él conmigo y siempre me ha echado la mano y creo que no solo por lo material sino que también por la amistad que tenemos que es lo más importante porque la verdad que para mí lo material es algo algo extra en este mundo entonces y la verdad que él yo no lo veo como un amigo yo lo veo como un hermano y yo siempre le he dicho a él así es que muchísimas gracias yo sé que Dios se lo va a multiplicar muchísimo y espero que también pues le regale mucha salud para que siempre esté allí echándole ganas a la vida así que muchas gracias hermano y gracias a camas también porque cama se encargó de y gracias a usted usted también porque usted me lo está entregando beso 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 conmigo marica porque te lo conseguí marica ya está esperando que la hueva le dio beso no papá tus labios jamás tocarán los labios míos vaya entonces se acuerdan que les dije que había regalos para los lados de 1600 dólares también pues imagínese usted imagínese usted como tiene suerte los salados los maricas todos los días yo lo guardé pues no sabía que el teléfono ese era con tres tenía mi aguardado yo ahí imagínese usted lo guardo yo que los perdí gracias gracias hermano hoy ponete los pamper hermano hoy te llegamos los mozados qué pedo de aflicidad chavo es que yo solo lo mandaba chavo me fui a usar el hermano bebé Alejandro es pedo de felicidades ese Armando fue la verdad que me he quedado sin palabras me he quedado sin palabras de todo esto no hubiera sido posible si hubiéramos hecho caso a la vez sí la verdad que sí oígalo como le digo no quería y siento que ha sido mi mejor noche gracias a Dios no solo por por lo que he recibido verdad sino que también por por estar aquí y la verdad que algo así jamás en mi vida lo había tenido tenga cama de consuelo por eso gracias 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 a todos gracias 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 cuando podía también ahorita después a ver si ya 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 yo se lo vi y le dije que bonito está si y entonces me daban ganas pero la madre ya perdí el mío por si no sé dónde está no sé dónde está en el teléfono ajá armando va a llorar o no va a llorar ahí anda a casa marica cuando le haga videollamada esta ha sido tu mejor noche va marica sí la verdad que sí gracias huela se va con más de dos mil dólares en la bolsa este hombre solo en eso mil seiscientos gracias a Dios más aquello ajá más aquello que se le dio mil y algo si porque yo soy testigo de cuánto cuenta si es que eso me dijo si yo te salgo me dijo me da un bolado de borrame le dije un bolado de eso borrame a mí envidia me da y envidia es la buena no solo por lo material no piensen mal ya nos quedó claro mirá cuando está la junior el teó no el el nunca le ando pidiendo y oye bueno entonces como dijimos cuando comenzamos todos estos videos de que navidad esos tiempos de dar recibir en el caso de ustedes pues bastante recibir 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 en el caso de perder pero 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 si la verdad que la verdad que les ha ido muy bien o sea la vez y a pesar de que dijo que no quería ser cómplice ningún suscriptor porque ya no quería dar complicarse la vida andar en la tienda comprando regalos así como la hueva lo hizo y mire si no lo hubiera hecho la hueva así como la vez y dijo que no quería hacer eso pues armando no hubiera tenido iphone 13 cámara consejo otro consejo así como la jenny guardarlo para que nunca esté rime dijo la llena y mañana lo llevo dijo donde está el teléfono ya mañana lo voy a dar en 11 a ver por honor a mi carnal y que va a ser con dos teléfonos bueno yo sabrá que vamos a hacer los filtros de la foto para que regale así como prometía en instagram para la chava para la chava me acuerdo cuando se me arruinó mi teléfono de amor le dije a la hueva la hueva decía porque no me escribió armando es que no me sirve el teléfono y a la chava ofrecieron un teléfono nuevo pero como decía la chiclín así lo conocía así lo aceptó ya le olvidó así dijo la chiclín armando cosas así este hombre este hombre nunca deja un respuesto tiene delante y abajo viejo y así tiene que ser papá bueno entonces no hay modo tenemos que ir a descansar porque nos quedan como tres horas para estar aquí de nuevo así es para todos así que a trabajar mañana nos toca y a seguir dando y recibiendo así que nos vemos mañana adiós gracias en general a todos a todos los escritores que 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 participan en regalarle alguna que otra cosita a los integrantes que la verdad que nosotros sentimos que no lo merecemos pero ellos dicen sí yo quiero mandarle y regalarles algo y pues eso es una bendición y gracias a Dios así que muchísimas gracias a todos gracias gracias